¡Suscríbete al canal! ...y manteniendo la ocurrencia de chubascos y también algunas tormentas eléctricas, sobre todo durante la tarde por delante de este sistema, principalmente hacia zonas de la costa norte. Esta situación va a continuar durante la noche de hoy, cuando este sistema se está transitando sobre la región oriental del país algo más lento y quedará ya durante la próxima madrugada estacionario muy próximo al extremo oriental del país. Esto va a mantener los nublados sobre la zona oriental de la Chipiélago y dará paso a que estas altas presiones también se internen hacia la región central de la Chipiélago. Luego es por esto que del amanecer predominarán los nublados en zonas de la región oriental y sobre todo en localidades de la costa norte ya durante la primera parte del día puede ocurrir de manera aislada. Algún chubascos en el resto del territorio nacional en la mañana estará parcialmente nublado, una situación que se repetirá también durante la tarde con escasas precipitaciones ya asociadas a estas condiciones de tiempo estable. Sin embargo, en la zona oriental se incrementará la probabilidad de híbridos durante la tarde que pueden ser más numerosas en zonas de la costa norte de la región oriental. Las temperaturas, bueno, también van a ir descendiendo. Los valores mínimos ya para esta madrugada, algo más bajos que la jornada anterior, entre 18, 19 grados en algunas zonas del interior de la parte occidental. En el resto, entre los 19 y hasta 22 grados Celsius superiores quizás en algunas zonas costeras. También las máximas durante la tarde, con poco cambio en la región oriental, aunque con una tendencia a la disminución también por los nublados y las lluvias. Valores máximos entre 27 y 30 grados Celsius en gran parte del país, superiores en el sur oriental e inferiores en algunas localidades de la costa norte del centro y del occidente del país. Los vientos van a soplar en la zona occidental y central del noroeste al norte hasta 25 kilómetros por hora y se extenderán ya en la noche también a localidades de la región oriental. Es por esto que, aunque todavía durante las primeras horas de este domingo persistirán las marejadas en la costa norte occidental, irán disminuyendo a oleaje durante el transcurso del día y tendremos en el resto de los litorales poco oleaje. También oleaje en la costa sur oriental también disminuirá con el avance de la próxima jornada. Y bueno, en los próximos días, por supuesto, vamos a tener temperaturas frescas comenzando la semana, sobre todo en el occidente y centro. Las madrugadas algo frías, sobre todo las del martes, pero a partir de este momento ya vamos a tener una tendencia ligera al aumento en cuanto a las temperaturas. Para la región oriental, chubascos y algunas lluvias asociadas con el poco movimiento de este frente frío sobre el extremo oriental del país. Así que para mañana, tiempo algo fresco en el occidente y el centro del país, con baja probabilidad de lluvias. En la parte oriental, chubascos y también durante la tarde, algunas tormentas eléctricas asociadas con este frente frío. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.